No, tú eres la cosa bonita Me da un besito De buenos días Los dos Los dos son más cositas Los dos, Armando y tú Un besito Buenos días, reyes Buenos días Buenos días, reyes Buenos días Bueno, pues ya me he vestido El vídeo está ahí pasándose Son las once y media o por ahí Y... He quedado con mi madre Que vamos a ir al vivero Que ella quería ir antes de ayer Pero yo no podía Entonces digo, bueno, pues vamos hoy Y nada, me voy con Arturito Joaquín se queda aquí Que además van a subir los vecinos Para probar las gafas Seguimos con las gafas El primero que voy a probar Va a ser la gafa, ¿vale? Y ahora Arturo quiere probarlo Un ratito más Que se quedó con ganas ayer de más ¿Vale, papi? Es que esto engancha, ¿eh? Lo de las gafas engancha ¿Se lo va a poner o qué? Papá, tú no has dicho hola Hola ¿Qué me sabía que estaba con eso? ¡Hola! ¿Qué vas a hacer ahora? Tu vas a dejar papi, tu vas Te voy Va a jugar en la casa En la tienda Y en el edificio Hay que serte tú, ¿eh? Hay que serte tú Ahora haces así lo del codazo Sí Lo que hacen en... En... Ah, Benny Holly Hacen eso Sí En Benny Holly Me llaman Esa es la abuela Voy a coger algo de comer Porque tengo hambre Y yo sé que si no Me va a pillar Mmm Galleta de chocolate Hombre, en realidad Es mejor que me coja algo así Que creo que es lo que me voy a coger Y... Que... Ah, eso Que ayer Espera, que es que ahí siempre me da el contrario Aquí Ayer vi un anuncio En Facebook, me parece que era De una agencia de estas de modelos Que estaban buscando niños De 4 a 5 años Con la medida de 1,15 Entre 1,15 y 1,20 Que es la medida de Arturo Y... Y que fuera guapo Mi niño guapo Y yo qué sé Me puse a pensar Porque yo he visto muchas veces Anuncio y tal Para niños Y todo el mundo me dice Llévalo A casting Y... Hasta ahora no he querido Pero bueno Ya es más mayor Entonces yo le he explicado un poquito Lo que es eso ¿No? Y le he dicho Mira, te hago unas fotos monas Las mandamos a ver qué pasa Mi idea es Lo llevo Que lo cogen Que no lo sé Si lo van a coger Pues genial, ¿no? Probamos Y si vemos que a Arturo No le gusta Pues ya está Lo dejamos Pero es que si le gusta Además que ayer parecía Súper interesado Entonces Puede ser que le mole Que yo esto no lo hago Por conseguir ni pasta Ni nada de eso Es... Yo quiero que lo haga Si le gusta De verdad Y... Y punto, ¿no? Y además porque me molaría Un montón que mi niño Salía en una revista La verdad Además le he dicho Que tendría que posar Que actuar Que no sé quién Yo esta tarde Lo voy a hacer unas fotos Vamos a ir al cine Esta tarde Y antes del cine Lo voy a llevar a un sitio A hacerle fotos Con el atardecer y tal A ver qué tal posa Y a ver qué tal se porta Porque con lo nervioso que es él Eso es lo que me preocupa Un poquillo Pero bueno Pero qué precio tendrá Porque no lo tiene puesto Pocamos mal ¿No tiene puesto el precio? No Pero más o menos Serán todos igual Este 22 No, este son 28 Este es como más chatillo Tiene esta parte Como más alargada ¿Eh? A mí me gusta ¿Te gustan así como Redonditos de abajo y...? Sí Eso me encanta Mamá, eso que son fresones, ¿no? Sí Pero vamos Dime tú ¿Los fresones cuándo salen? Pues en primavera Al principio de la primavera Mira mi madre Que se hizo el otro día Se puso trencitas Se va a quedar ondulado Estábamos viendo Esas bolas Veis Salen a 17.45 Que son muy monas Pero... No sé Son muy bonitas Mira para atrás Te voy tirando las cosas Mamá ¿Tú has visto ese sitio? Es maravilloso Es el paraíso de las cosas de la verdad A manzar ¿Quieres la manita? ¿Qué cosas más monas? ¿Qué cosas más? Entra el cortino Ia cortina Oh, qué cosa mami Cambió Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya por la mañana he hecho. Bueno, pues me he despedido ahora. Ya estoy aquí. Desayunando. Y nada. Chicos, que... Como siempre. Gracias por ver mis videos. Darle a like. No se olvidéis de suscribiros. ¿Vale? Adiós. 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 Adiós.